El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Para que compartamos a esa hora a través de los 107.4, Morena y Serio, una mañana bastante el sol radiante en nuestro municipio. Seis impactos en la cabeza y tres en el cuerpo. Le quitan el esquema, le dicen que para esa nueva amenaza le tienen que hacer un nuevo estudio, pero que se vaya tranquilo, que en unos 15 días le mandaban la respuesta. Y a los 15 días no le llegó la respuesta, sino que le llegó la muerte. Ahí detrás, unos poderes ilegales que están a veces incluso por encima del Estado. Salite del pueblo, ¿para qué te vas a quedar allá? Si allá te pueden asesinar, te pueden desaparecer, te pueden matar. Uno que le responde a los campesinos y campesinas cuando le llevan la información, o el mismo periodista ya la tiene porque él la investigó, ¿uno qué hace? A veces me pregunto si en Colombia hay garantías, no solamente para el periodismo, sino para los que estudian periodismo, y me he dado cuenta que no. El periodismo seguirá siendo amenazado en la medida en que el periodismo siga siendo fiscalizador, siga siendo investigativo y siga siendo incómodo, como debe serlo para todo aquel que tenga, como se dice peyorativamente, rabo de paja, ¿cierto? esté comprometido con malas prácticas. ¡Prensa! ¡Prensa, es prensa, soy prensa, soy prensa! Luis Carlos Cervantes no fue el único periodista amenazado aquí en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Durante el último año, cerca de ocho colegas más han recibido intimidaciones, entre ellas las reiteradas, contra Leiderman Ortiz, quien lleva cerca de cinco años en esta situación por tratar de encontrar la verdad del pueblo. Yo nunca, cuando hago las investigaciones, nunca me ha dado miedo. Yo he sentido temores cuando me han pasado las cosas. En este capítulo, Infrarrojo busca hacer un análisis de la situación de los periodistas, en especial de quienes ejercen su labor en la subregión del Bajo Cauca y en general en Antioquia. Nosotros cumplimos con la labor de informar, para que toda la comunidad se entere de lo que sucede en su contexto. Nos armamos de grabadoras, de cámaras de video, de celulares, con el solo interés de brindar información útil. Esta clase de llamados de atención son constantes, son las voces de auxilio de quienes se enfrentan a lo que ellos consideran diferentes poderes en su contra, el estado de los grupos armados ilegales y, en general, la ilegalidad que reinan algunos espacios en donde definitivamente se sienten solos. Y no fue solo el asesinato de Luis Carlos Cervantes. Por cada informe que se publica, este grupo de periodistas siente la muerte encima. El periodismo está amenazado y quienes lo ejercen dicen que no hay condiciones plenas. El Estado ha dejado muy solo a los periodistas y la sociedad también les ha dado la espalda. Entonces el periodista prácticamente está luchando solo contra un monstruo de mil cabezas que es el conflicto y que es la corrupción. En Colombia, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, solo en el último año, 93 periodistas recibieron amenazas en Bogotá, Valle y Antioquia. Yo pienso que no es que en este momento estén amenazados 18 periodistas, es que han sido amenazados 18 periodistas. Uno sabe cuándo empieza una amenaza, pero uno no sabe cuándo termina. Entonces si ha pasado un año, el periodista sigue amenazado, no lo sabemos. El panorama en Tarazá es desolador, ya que no se sabe con exactitud cuántos alcaldes más llegarán a ocupar este precioso cargo en el municipio. En los próximos días se mandará una terna para escoger el nuevo alcalde del municipio de Tarazá. Desde Tarazá, Luis Carlos Cervantes, en Teleantioquia Noticia. ¿Quién quiso asesinar al periodista Luis Carlos Cervantes, quien ejercía su labor en el municipio de Tarazá? ¿Quién se empeñó en amenazarlo todos estos años y por qué? El caso de Luis es un caso, digamos, de un periodista que se cansó de decirle a todos los entes posibles que lo iban a matar y lo mataron. O sea, yo fui testigo y yo creo que la Asociación de Periodismo de Antioquia y FECOLPER, que es la Federación Colombiana de Periodistas, que tocó puertas a la FLIP, que tocó puertas en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Alcaldía de Medellín, en la Gobernación, en todos lados. Las amenazas dejaron de serlo cuando en el mes de agosto, a las 2 y 15 de la tarde, en el barrio Eduardo Correa de Tarazá, acabaron con la vida de uno de los periodistas más amenazados del país. No contar con su esquema de seguridad facilitó esta tarea tras 20 días de tomada la decisión por parte de la Unidad Nacional de Protección, desde donde se justificó que este ser humano no estaba ejerciendo su actividad, sino que se dedicó a ser el director de una emisora musical, de Morena Estéreo. Hubo una situación que se registró más o menos 15 días antes al asesinato de Luis Carlos y es que él me llama y me dice, hermano, me volvieron a amenazar, esto me tiene muy preocupado y yo de una manera casi que jocosa le digo, bueno, ¿y qué diferencia tiene esta amenaza con las otras 30 que te han hecho en los últimos 4 años? Entonces él me dijo, hermano, hay una diferencia y es que yo a esta sí le creo. Cualquier ciudadano que tenga un antecedente de más de 20 amenazas contra su vida, si además de esas 20 amenazas dice, mire, protéjame la vida, me van a matar, el Estado está en la obligación de protegerle la vida, sea o no sea periodista. Hablamos de una negligencia por parte del Estado, posterior a que nos dan esas explicaciones, pues decimos, bueno, tuvieron unos argumentos pero no fueron los más válidos. Fue muy triste que este periodista estuviera amenazado durante 3 años y en 3 años ni la policía ni la fiscalía logró determinar de dónde provenía la amenaza y no logró emitir ni siquiera una orden de captura. En compañía de Leiterman Ortiz, otro de los periodistas más amenazados de la subregión del Bajo Cauca en Antioquia, regresamos al sitio en donde fue asesinado y tratamos de recorrer sus últimos pasos. Luis Carlos Cervantes regresó a Atarazá porque además de la necesidad de ver a su familia, quiso liderar una marcha. Al parecer fue uno de los objetivos de esa marcha que era por la memoria de Reinaldo Pozo, al exalcalde que mataron en abril. Luis Carlos Cervantes y Reinaldo Pozo eran muy buenos amigos y quizás comulgaban las mismas ideas políticas. Juntos además lideraban la emisora Morena Estéreo, desde donde no solo emitían programación musical, sino información política de análisis con resultados así. En dos años y ocho meses Atarazá ha tenido al menos cinco alcaldes, desde que fue investigado el titular Miguel Ángel Gómez, por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y supuesto vínculo con paramilitares. El alcalde había hablado en la emisora dando el informe de gestión, del cual conservó esa grabación, donde él hablaba y trataba mal el exalcalde de esa época, que es Miguel Ángel Gómez, lo trataba de pícaro, de ladrón, que era uno de los concejadores de la SAUC, y todo eso, situación que era muy preocupante, que a raíz de esa entrevista que Cervantes habló, a los cuatro días matan al exalcalde Reinaldo Pozo, ya que era el asesor del alcalde actual. Corresponderá a las autoridades hilar esta hipótesis y realizar las aclaraciones pertinentes. Sin embargo, Infrarrojo llegó hasta la emisora Morena Estéreo para conocer su estado actual y quizás encontrar una respuesta. La emisora funciona, pero no está ni Luis Carlos Cervantes ni su amigo Reinaldo Pozo. La viuda del exalcalde, con la prevención que se comprende, solo dijo que tenía la emisora a su cargo y que no sabía de nada más. Entonces nos fuimos a recorrer las calles, en donde reina la ley del silencio, como siempre. Luis Carlos permaneció en esta cafetería, que se convirtió como en su oficina. ¿Quieres saber qué pasó? No, no, no sabe nada sobre esto. En realidad nadie sabe nada, nadie quiere responder ni comprometer su opinión. Entonces nos dirigimos al municipio de Caucasia, desde donde corrió por su seguridad el periodista Calixto Pérez, el último de ellos que tuvo que salir de manera forzada. Infortunadamente, personas que han nacido en este municipio, que se han criado y que han decidido ser periodistas, hoy día han tenido que abandonar el territorio. Yo creo que en este momento no hay condiciones para ejercer periodismo libremente en el Bajo Cauca. O sea, no hay ninguna condición para hacerlo. Pero no hay ninguna condición para hacerlo en este momento, como no lo ha habido hace dos años, tres años, cuatro años. Anteriormente, el medio como tal, los canales comunitarios, sobre todo también las emisoras comunitarias, se dedicaban solamente a poner música. Allí está en su sala de redacción Leiderman Ortiz, el conocido periodista, amenazado desde hace más de cinco años, director y creador del periódico La Verdad del Pueblo, que tiene una circulación de 1.500 ejemplares, trabaja desde una especie de búnker con puerta blindada, con vigilancia constante y cuenta con esquema de seguridad. Ha sobrevivido a varios atentados. Acá fue la granada. La puerta. Yo tenía una nevera acá y el computador lo tenía acá. La nevera me dañó todas las esquilas. Su pasión por el periodismo dice que la heredó de su padre. En el colegio creó un periódico que se llamó El Criticón, desde donde señalaba las irregularidades que iba conociendo, según su criterio, aún en su corta edad. Este fue un titular que me hizo perder el año en el colegio. Es este. ¿Le mandabas a hacer dos? No, a Tarbanes o profesor en el IDEN. Su sala de redacción también se ha convertido en confesionario, desahogo, asesoría. De quienes encuentran en Leiderman la única voz autorizada para ayudarles a resolver cada clase de conflictos. Todo lo que dice en ese sentido se evidencia con este cartel que tuvo que fijar en su puerta. Esto lo coloque fue el miércoles en la mañana. Lo puede trabajar y hacer el periódico porque la gente no me deja trabajar. O sea, por el periodismo ya te convertiste como un líder. Sí, en un líder, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la credibilidad que le demostraba a la comunidad. Leiderman, uno de los periodistas con mayor reconocimiento en el Bajo Cauca, se convirtió prácticamente en una figura política. Hay cosas mínimas, problemas pasionales, problemas de amenazas, problemas de extorsión. Ojalá esa oficina hablará. Después del corte, las entrañas del periodismo que realiza él y otro grupo de jóvenes periodistas. Ahora no solo goza de su anonimato, sino también de su poder. Es la mano derecha y administradora de los jefes de las bandas criminales que han pasado por estos lugares. Prácticamente es cacique de Piamonte la que maneja y da las órdenes en todo lo relacionado con las finanzas. Indira Rodas, alias Indira, tiene 38 años de edad, una estatura de 1,69 centímetros, tiene una cicatriz en un dedo. En el Bajo Cauca, ocho periodistas recibieron amenazas en el último año. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están realizando los cubrimientos periodísticos? ¿Qué temáticas cubren? Estamos con el periodista Leiden Manortiza, amenazado desde hace cinco años. Por su estilo, carisma y por su forma de hacer periodismo, es un referente en la subregión y en el municipio de Caucasia. Cuando me pongo a escribir acá, yo leo, repaso y vuelvo. Yo mismo hago así. Se refiere a su último trabajo, el que le tardó dos meses en investigar para salir ante la opinión pública, primero que la autoridad, con esta clase de señalamientos. Indira, la mujer clave de las bacrines en Piamonte, la vueltera. Esta es la denominación que tendrá la mujer encargada de hacer las vueltas y mandado de los jefes que han pasado en generación en generación en Piamonte, escondiéndose con la fachada de tener una granja de venta de animales con aves, porcino y piscicultura. Y no es solo, según él, revelando la verdad de Indira, sino muchas realidades que en él las autoridades se atreven a decir. Un periodismo empírico y, para el parecer de muchos, inocente, solitario, arriesgado. Para él, sin ningún interés y sin recibir mayor remuneración, pues vende su periódico a mil pesos, si es que lo puede sacar, cada dos o tres meses. Este muchacho que yo te decía, lo saqué, tenía año y medio extorsionando, le coyeron al sobrino y el sobrino se expresó para cantar y no hacía nada. Y la gente, el desespero, conseguí la foto y lo publiqué, porque la policía no hacía nada porque no tenía ni antecedentes y no había denuncia. Después que lo publiqué, eso fue en diciembre, ahí se fue, le dañé la Navidad, recogió maleta y se fue. A los 15 días apareció la orden de captura, ¿ya? Y resulta que, parió la orden de captura y se fue y todo. Y resulta que este mismo, el que voy a sacar aquí, el que tú tienes, este, es este. Ah, lo asesinaron. Sí, la misma organización lo asesinó. Leiderman llegó al punto de investigar a 20 presuntos delincuentes y ubicarlos en una ficha de los más buscados. Todo esto con el apoyo de los ciudadanos. A pesar de las publicaciones directas contra personas, con nombres, apellidos, cédula, solo ha tenido dos demandas que no prosperaron. Yo me sentí tan presionado de la misma víctima de la comunidad del comercio, que yo estaba desesperado, como la ansiedad, como el desespero, como, pues madre, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Porque no había confiabilidad en las autoridades. Y resulta que se me vino una idea de sacar un volante estilo de la policía, cuando sacan los bandidos. Yo busqué, busqué, hasta que di con una foto de Alia 100, esta, con Alia 100, y resulta que fui y mandé a hacer 4.000 volantes, gracias a unas personas que vinieron y me los patrocinaron. Por su trabajo, las autoridades pudieron comprobar que, por ejemplo, Alia 100, uno de los mayores extorsionistas de la subregión, efectivamente cometía los delitos y lo capturaron. Cuando cogieron Alia 100, empezó todo mundo a llamarme, a felicitarme. No es posible que un periodista, para ejercer su trabajo, tenga que utilizar tres escoltas y tener una casa blindada, como es el caso de Leiderman Ortiz. Esa no es una forma natural de hacer periodismo, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Es más importante las medidas de autoprotección que lo que uno puede esperar del Estado. Hoy en día los violentos se dan cuenta de que nosotros mismos somos lo que antiguamente podría haber salido una trinchera. Pueden ganar posición matándonos. Ninguna noticia es más importante que la vida humana. Este colectivo de personas se alió con el objetivo de servir de una red de apoyo de diferentes medios en el Bajo Cauca. Son personas que, contrario a Leiderman, lograron capacitación en la universidad. También hacen periodismo investigativo. Trabajan en emisoras, con periódicos y en especial para Bajo Cauca Noticias. Hay muchos actores aquí implicados en lo de las amenazas de los periodistas. Por un lado está el actor ilegal. Por un lado también está el actor legal que se camufla dentro de lo legal para intimidar a los periodistas. Y uno encuentra también entre las mismas autoridades una limitante. Nosotros estamos ejerciendo un periodismo responsable. Informamos lo que realmente está sucediendo en la zona. Nunca hemos manejado un periodismo amarillista ni de supuestos. Hacemos un periodismo investigativo. Lo que pasa con el periodismo directamente en el Bajo Cauca es porque anteriormente había una ausencia de verdad. Hoy los periodistas, muchos de ellos ya preparados con formación profesional de diferentes universidades del país, han venido ya haciendo un compromiso con esa verdad que anteriormente estaba silenciada por algunos actores en el conflicto. No bastó con esto, sino que ahora le sembró alrededor de unos 200 búfalos para terminar de secar la ciénaga el silencio y con esto perjudicando a toda una comunidad. Apenas nosotros llegábamos, teníamos dos minutos de estar ahí cuando nos llegó la moto. ¿Y qué les dijo? La moto estaba con mi camarógrafo, yo estaba haciendo unas imágenes de la ciénaga y llegó el de la moto a preguntarle yo con quién trabajaba, a qué me dedicaba, que dónde vivía. Los habitantes del barrio El Poblado aseguran que desde la construcción del terraplén, el agua que antes quedaba represada en la ciénaga, ahora se desborda e inunda las calles y casas, incrementando así los niveles de inundación en el municipio. A mí me tocó ver campesinos llorando por el deterioro de cacao, limón, papaya, arroz, donde me informaban que esto tenía ya un proceso de tres, cuatro años, que no tenía quien los protegiera, que estaban solos, que los niños que iban a la escuela no tenían que comer, que aquí iban a ser desesperados. Y eso a uno como periodista lo llena de, pues no sé, me dio una satisfacción enorme cuando ingresé bajo mis propios riesgos a una zona inhóspita. A pesar de que consideran que son cuidadosos, cuatro de ellos están amenazados. Álvaro, te vamos a matar por sapo. Otro mensaje fue, Álvaro, te damos 24 horas para que te vayas con tu gente o si no, no respondemos. Conocer de dónde proviene mi amenaza ha sido materia de investigación. Ni las autoridades hasta el momento, a más de un año de que me han amenazado, han detectado por qué llegaron esas amenazas. Los campesinos aseguran que en la zona no hay cultivos ilícitos y que por lo tanto desconocen los motivos de la fumigación. Yo pienso que no es cuestión de capacitación, porque uno los ve, pues los informes que uno ve son informes bien hechos y hay gente que está arriesgando su vida constantemente y que tiene muy buena voluntad y muy buena capacidad. Lo que pasa es que están solos. A pesar de esta postura, desde la gobernación de Antioquia, en asocio con facultades de comunicación, se creó la Red Antioquia con el propósito de conocer más de los medios comunitarios del departamento. Falencias, pero la principal, la que encontramos y la que empezamos a abordar y atacar fue la formación. No porque no sepan hacerlo, sino porque con los recursos que tienen, muchas veces cuando los capacitan en Medellín, que los traían a Medellín y los traen muchas entidades, empresa privada, pública, los traen a Medellín, los capacitan, ellos se devuelven, casi siempre traen al director y se devuelven y el locutor no se privilegia, no accede a esa capacitación. Aso Redes también ha sido con el ánimo de mejorar la calidad de los medios comunitarios en Antioquia y además, para defender y acompañar los intereses de periodistas. Según su conocimiento, existe 80 emisoras comunitarias, 60 sistemas de televisión y 50 medios escritos, todos informando a sus comunidades. Hoy la situación de los periodistas es lamentable. Nuestros integrantes en los diferentes medios son en su gran mayoría empíricos, pero que conocen la realidad de la región, del municipio, son los que reciben la información y las denuncias de los diferentes actores, en este caso campesinos y campesinas, que acuden al periodista del pueblo para que informe qué es lo que pasa. Y es ahí donde nosotros hemos encontrado, donde estos periodistas han encontrado la corrupción que se da en los municipios en Antioquia. Estar en medio de unas situaciones muy complicadas en el territorio, nosotros también la entendemos. Ya de ir más allá, de es que lo hacen mal, es que se atreven mucho, no somos nosotros para juzgarlos. Hoy podemos hablar de unos 34 periodistas que han sido amenazados de una u otra forma en los 125 municipios de Antioquia. Es muy doloroso reconocerlo, pero la muerte trágica de Luis Carlos Cervantes fue un llamado de atención muy grande y fue un llamado de atención que también avivó otra vez ese sentimiento de solidaridad y de necesidad de protección. Hacer periodismo en Antioquia, sobre todo ese que se hace en las regiones apartadas de Medellín, no es una tarea fácil. Eder y su colectivo, aunque sientan temor, seguirán ejerciendo esta profesión que tanto convoca a muchos, una mezcla de pasión y servicio a la comunidad. Si nos metimos en esta profesión, pues hay que continuar adelante. Obviamente, un llamado de atención para los grupos o digamos personas que se incomodan por algunos informes que nosotros emitamos en los diferentes medios de comunicación. Un llamado para que nos respeten la vida. He pensado mucho en si sigo ejerciendo el periodismo, porque además estoy joven y puedo optar por otra carrera, pero me di cuenta que están tocando algo que me gusta y que amo. En tanto, Leiterman Ortiz demuestra un sentimiento de país que puede ir contra su vida. Defenderá el periodismo hasta el final, pero en especial a quienes lo consideran un héroe. Mucha gente quiere que yo salga de la región, empezando por mi familia. Hay varios motivos. Un motivo que es lo que más me detiene es un factor económico. Mi casa está hipotecada y no he podido salir de ella. Llevo una plata en el banco y eso es un factor grande. El segundo factor es que no tengo dónde llegar. A llegar pues sin trabajo y sin nada. Si yo fuera una persona adinerada, pues si tuviera plata, pues yo compraría apartamento en otra parte, me iba y... Pero es difícil. Y de pronto tenga que irme obligado, obligado, obligado. Como recoger y con mis lágrimas cayendo al suelo, ya cuando atenten contra mí y que yo vea mi cuerpo lleno de sangre. Pero yo seguiré jugando mi vida acá por la región, por mi vocación, por el trabajo que tanto me apasiona, que tanto quiero. Y por ahí una vez me decía un periodista, ¿Usted se siente héroe? Y yo el día que me sienta héroe, el día que se acaben las bandas criminales del Bajo Cauca. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A veces me pregunto si en Colombia hay garantías, no solamente para el periodismo, sino para los que estudian periodismo. Y me he dado cuenta que no. El periodismo seguirá siendo amenazado en la medida en que el periodismo siga siendo fiscalizador, siga siendo investigativo y siga siendo incómodo, como debe serlo para todo aquel que tenga, como se dice peyorativamente, rabo de paja, ¿cierto? Esté comprometido con malas prácticas. 15 días le mandaban la respuesta, y a los 15 días no le llegó la respuesta, sino que le llegó la muerte. Ahí detrás unos poderes ilegales que están a veces incluso por encima del Estado. Salite del pueblo, ¿para qué te vas a quedar allá? Si allá te pueden asesinar, te pueden desaparecer, te pueden matar. Uno que le responde a los campesinos y campesinas cuando le llevan la información, o el mismo periodista ya la tiene porque él la investigó, ¿uno qué hace? ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Es prensa! ¡Soy prensa! ¡Soy prensa! Luis Carlos Cervantes no fue el único periodista amenazado aquí en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Durante el último año, cerca de ocho colegas más han recibido intimidaciones, entre ellas las reiteradas, contra Leiderman Ortiz, quien lleva cerca de cinco años en esta situación por tratar de encontrar la verdad del pueblo. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Para que compartamos a esa hora a través de los 107.4, Morena y Serio, una mañana bastante el sol radiante en nuestro municipio. Seis impactos en la cabeza y tres en el cuerpo. Le quitan el esquema, le dicen que para esa nueva amenaza le tienen que hacer un nuevo estudio, pero que se vaya tranquilo, que en unos... Yo nunca, cuando hago las investigaciones, nunca me ha dado miedo. Yo he sentido temores cuando me han pasado las cosas. En este capítulo, Infrarrojo busca hacer un análisis de la situación de los periodistas, en especial de quienes ejercen...